Siempre digo que el verdadero poder, en el buen sentido de cambiar las cosas, de progresar, de avanzar, está en el conocimiento, no está en el dinero, está en la información, y están ustedes las posibilidades de que eso se cumpla. Simplemente se trata ahí en este momento que es inigual, donde tenemos el paradigma. Ahora, la Escuela de Robótica es el ejemplo del país. Hoy me siento orgulloso de ser convocado por todo el arco del pensamiento político de la Argentina. No para hacerlo hoy, sino para que les cuente la experiencia de la Escuela de Robótica, que es, más allá del término, un término también extranjero, cheponovaco, el término robot, encierra algo que es la síntesis de este presente, que es el cambio de paradigma pedagógico. Sin que se dieran cuenta, todo el mundo docente de la provincia hemos dado vuelta al aula, como es lo que se viene y se propone con la educación directiva, donde el alumno, el sujeto de la educación, es el verdadero centro. Y ya no se trata de enseñar, sino se trata de aprender. Y es algo científicamente, de acá nuestro vicegobernador electo, que es un hombre de la ciencia, de la neurociencia, por eso que está acá, quiso estar presente también, como testimonio, como compromiso, de trabajo futuro que tenemos en visiones. Y esta es la verdadera escuela, la que va a ser y continuar con el cambio y proponizar los cambios, la verdadera escuela de dirigentes. Dios quiera que sea, que la política se inunde de esta alegría, de estas voluntades, de estas expresiones tan puras, para seguir siendo, seguir superándonos en las dificultades y seguir siendo protagonistas, desvaluables, en un país que nos requiere, sí, neta, desafiarnos. Por eso me llena también de emoción hoy tantos elementos que pueden ser no solo innovadores, de hecho no son, sino inspiradores. No estoy convencido, y tengo algunos números aquí, hablando de tecnología, me llena de inmensa alegría que el hecho que fue más tuiteado, más corrido, en todas las herramientas digitales de la provincia, fue el premio de la votación. Dos millones y cien mil vistas tuvo, algo extraordinario, nunca alcanzado. Más de dos millones de que buscan están indicando que hay otras cosas que tienen mucho más sentido, que son mucho más importantes. por eso puedo dar fe de que se ha logrado el movimiento maker, el movimiento de hacedores, esta nueva cultura estudiantil. Ustedes lo están llevando a cabo, quizás por ahí no se den cuenta, pero hay algo nuevo que es esto, es de lo colaborativo, de lo integrado comunicacionalmente, de lo tecnológico, que es lo que apura y cataliza los procesos, los hace mucho más rápido, también más transparentes, no sin problemas, aunque hay que resolverlos. Por eso quiero que piensen también en una ética de esta era tecnológica, porque va de todo, va lindo, lo feo, y el mundo y nuestra sociedad, los que son los milenios, los un poco más viejos, no hemos todavía encontrado el caos. No hay problema, no hay que preocuparse, lo tienen que hacer ustedes. La ética de la tecnología de las comunicaciones es algo que también hay que empezar a discutir y por eso van a ir formando parte de la agenda, no solo de este Parlamento, sino de la Cultura. Por eso acercamos, en esta edición, la ley de educación emocional, que nos habla de, el verbo, ese verbo más milagroso, que es la empatía, la empatizar, significa ponerse en el lugar del otro para entenderlo mejor, para aprovechar y comprender, y sobre todo en las dificultades, y ser mejores personas. Por eso y mucho más, y con el ejemplo viviente hoy, de que la representación de lo más vanguardista de la educación del país va a tener abanderados misioneros en que doy abierto esta nueva posibilidad al Parlamento misionero. Que lo disfruten y en ustedes.